Hola buenas a todos y bienvenidos a mi canal y esta serie con Persona 5 Strikers y vamos a proseguir que nos queda nada, está mirado que realmente estamos ya en el final del juego, con lo cual vamos a hacer una horita ahora y si eso hoy, esta tarde o noche, cuanto se pueda, pues terminamos de pasarnos el juego. ¿Qué hacemos ahora gente? Fijate en la cárcel ya, esto es por si quieres hacer las misiones que te han dado secundaria hace más, que sinceramente paso, lo siento, pero ese tipo de misiones paso de hacerlas en un juego. Fijate en la cárcel, si no me aportan nada, es que no me aportan nada a nivel narrativo, a la historia, si dijeras que aportara algo, pero es que no aportan una mierda. Para la cárcel, no se que grupo a que grupo llevar. Seguramente quitamos a Morgana, tenemos que llevar a Yusuke, tenemos que quitar a Makoto y vamos a llevar a Haru y ahora quitar a este varilla a Ryuji, creo. Igual a Haru no y a Makoto si, porque tienes que tener un healer siempre, a Morgana o a Makoto, que es que hay una de las dos. Bueno, alguien ha subido nivel. ¿Quién? Joder. ¿Qué tienes por aquí? Grave. Alcance medio grave. Y a ver que puedo subir de aquí. Es que son muchos puntos. Prefiero subir esto. Ahora, vamos a ir a la cárcel. Vamos. Vamos, eh? ¿Qué diablos? ¡No está seguro aquí! ¡Todos, salgan! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? No respuesta. Están todos conectados a sus teléfonos. Es como si están listos para ir a un piscina. ¿Dónde están todos? Es como si los elevadores se despegan todos. ¡Feliz! ¿Qué está pasando aquí? Emma está llevando a la ciudad que se llama la Prometida. Parece que no podemos entrar. Oh, más gente vienen. ¡Tres de ellos! Todas estas personas. Están cambiando sus corazones. Tenemos que esperar. Vamos a despegar a Emma. No tenemos mucho tiempo. Los montones de piscina llegan a la sala de servicio. No, pero si podemos llegar a la parte principal, nos deberíamos encontrar otro elevador. Entonces vamos a ir allí. ¿Veis lugares donde podamos obtener elevación? ¿Estas? ¿Rutas de árboles o algo? Ah, son súper locos. Los árboles siempre representan la vida y la fertilidad, pero... Estas árboles son mucho más siniestras que usan. ¿No podré abrir esto? Ah, pues sí. ¿Cuáles son las hermosas mágicas? Corazón mecánico. Como sea un arma mejor que la que tengo, que parto la polla. ¿Pero esto qué es? Me hacen comprarme el arma nueva y me ponen aquí un cofre de mierda con un arma mejor. Directamente. Por favor, no hagáis esto. Le agradezco porque es bueno, pero no, por favor. Pajaretes. Pajaretes. Ok, ya que son pocos, vamos a luchar contra éstos. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos bastante maladísimos, hay que reconocer, eh? Aunque no hayamos hecho super visiones, vamos bien. ¿Tú eres turistas? De verdad, es un lugar histórico de Tokio. Y su marido, función y forma, ha sido casi legal. Vamos a ver si vuelve al normal. ¡Vamos! No hay que hacer esto, no hay que hacer esto. ¡Vamos a volver a la vuelta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Escuchamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasida! ¡Suscríbete! ¡Buenos dos minibuses! Es la muerte de los sufrimientos. Es la de la muerte de un nuevo diablo. Tu hombre será ganada para tu emmenes y novedades. Ahora, entres a la Dubén. ¿Quiénes son estos? Bueno, no sé quiénes son, pero creo que quedan débiles a estos. En la izquierda creo que era fuego, pero no estoy seguro. Porque hace tiempo que nos pasamos a Persona 5 Roya y no me acuerdo de casi ninguno de estos. Ah, hielo. A todo contrario. A-ha. Here I go! Batter up! Wow, good one, Sol! Come on! Done! I will handle this. Yes! He's going! Oh, I need help! Keep it up! Move! Come on! Hey! I will handle this. Sona! Ride all the money! Sona! Hey! They have it? Come on! 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 I'm going to do it! Leave it to me! Yeah! You got it? You got it? No! Yusuke is level. It's he's not like a badass. You got it! You got it! You got it! Es que es una jugarrota muy sucia hacer esto, pero bueno. Pero no vamos a ganar, tenemos un punto guardado al lado. Este tema es un temazo, damos simple canción esta. Y ahí vemos en la última. Ya nos faltaba de nuestra amigui. Ya volvamos a la caravana y ya tenemos el mana al completo. Es lo único que este juego lo puedes romper si quieres. Vale, vamos. 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 Por favor, ayúdenme,kempe. Yo solo agregaré esto, mi templo. Hace tiempo que no hemos encontrado a uno de estos, solo había uno en el juego. Al igual que ahí solo había uno en el juego que era fuerte a lo físico, resistente. Igualmente tenía que tener una debilidad mágica, seguramente. El otro no la tenía, este sí. ¡Ojo! Cuidado, eh! ¡Rayo! ¡Ojo, macho! ¡Esto está hecho para ti hoy, eh! No veo un carajo, eh. ¡Es duro, eh! ¡Es duro, eh! ¡Pues este monstruo se ve nada, eh! ¡Está todo muy cercano, tío! ¡No ves un carajo! ¡Ay, qué temazo! ¡Es que me cago en mi puta madre, lo juro, eh! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡Sona! ¡Arcett! ¡Con esto! Tenemos el... defensa, porque no tenemos a Sophia. ...Lilic. ...Nord. ...Sarafanti. ...Naga. ...Hypixi. ...Leaton. ...Silky. No, la tenemos. Voy a gastar el mana con él, que brutal. Voy a subir al Zed un poco más, ahora si eso lo voy a subir, lo vamos a ir y vamos a subir al Zed con todos los niveles que tenemos. Me mata, ¿eh? Bueno, espérate, me ha curado, pero bueno, me va a matar esa, no pasa nada. Apoyo moral. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Podemos resucitar? No, 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 no. Ahora. ¡Vamos! 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 Lo que pasa es que lo que ya está guardado para el bot final, pero bueno va. Para el bot final estoy más atento y ya está. Creo que tengo yo Yo uso esto Persona Gracias Cuidado Cuidado Mi turn ¡Muy! ¡Suscríbete! 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 Vamos a empezar a ganar todo lo que no vamos a gastar en el juego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuál es el video! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡No, si no! ¡Unahan! ¡Suscríbete! ¡Una oreja! ¡Así se ha ganado un saludo! Vamos a eliminar las mierdas que hay por ahí, me estás tocando la polla de manera increíble, no sabes tú ni bien colega. Joder, me mata eh, no voy a esquivar eso. No podemos eh, espérate, voy a tener que resucitar a este con toda la vida. ¿Cómo que va? ¿En el range o qué? Oye, esto no es normal eh. Oye, esto no es normal eh. O sea, quiero decir, esto no es normal eh. ¿Qué está pasando aquí? En este combate. ¿Qué pasa aquí en este combate gente? A ver, me da miedo. Es que nos ha hecho tres ataques y nos ha matado a tres personas, ¿sabes? No le pide un pelo. ¿No quiero cagar con el rápido? No. 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 No, no. No te doy el destino. Qué asqueroso tío. Madre jesús bendito tú La hostia eh Ahora Cooper hermana eh Estamos en la mierda Madre mía tú El pavo este Que asquerosidad eh Osea en no se el momento que ha hecho Nos ha matado a todos en unos pocos ataques Ese juego de... Perdón ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuánto llevamos? Media hora Media horita más Vamos a darle Estamos aquí Me debes mover ¡Fuego! ¿Cuál es un pájaro de estos? ¿Dónde está el pájaro? Esto es lo que me hará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Perdón? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Yese a punto en ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apí, sí! ¡Apí, sí! ¿Apí, sí? ¿Aren ustedes nervosos at all? Creo que es como lo que juegas. ¡Bien, vamos a la final de misión! ¡Apí, sí! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah, ya he guardado aquí! Bueno, da igual. Vamos a por mana, gente. Yo he guardado en todos sitios. ¿Puedo ver si puedo cocinar alguna cosa? Bueno, espérate. No habrá nada más de... ¿Quién es? a ver vamos a hacer otra cosa a comprar objetos necesitamos toda la comida posible gente y todos los podamos porque el boss final no sé cuánto me va a dar por culo pero bueno sino para el game del juego o sea para el post game que tendré que vencer a los bichos eso lo que pasa es que se lo voy a hacer fuera de cámara porque no me voy a grabar eso porque no sé cuánto me va a costar esto me encanta un botón de compra todas existencias y ya está ya queda poco vamos a cocinar hay cosas yo cocinaría cosas de semana vamos a hacer esto todo hecho buen trabajo, Chef vamos a hacer esto ¿Quieres cocinar esta? todo hecho vamos a hacer esto ¿estás lo que estás hungry for? sí oh, parece bien ¿estás lo que estás hungry for? todo hecho No tengo los ingredientes, no tengo los ingredientes No hay ingredientes, no hay, aquí sí que hay Ropa de miso, ropa, ¿sabes? Sopa de miso Vale, ya hemos cocinado todo Estamos on fire ahora, gente Vamos a ver qué hacer Es que me encanta la música esta, es que me cago en Jesús, es que es una puta maravilla, de verdad Es que es alucinante, no me jodas, es que tiene unos temazos, de verdad, es que desjuego de la historia, por favor Nada Bueno chicos, vamos a parar esta grabación, así que espero que os haya gustado, comentaros a precio y nos vemos en el siguiente episodio y último de Persona 5 Strikers Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!